A mi me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Si a mi tambien me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, orale ahí va Vamos a hacerte una limpia, ya que te lean las cartas Quiero saber si me engañas, quiero saber que te cargas Porque me llegaron chismes, que andas con no se que tantas Barraza dijo pues vamos, para que no tengas dudas El adoraba a su novia y le cumplía sus locuras Sonriendo dijo a la bruja, díganle mis travesturas Se concentró la señora y se asustó de repente Porque miró que dos brazos abrazaban a su cliente Le dijo verás muchachos, que anda rondando la muerte Luego le leñó las cartas y se le quedó mirando Le dijo no hagas negocios con un señor alto y blanco Porque las cartas me dicen que por ahí te traen de encargo Salió muy sugestionado y fue y sacó su pistola Se la encajó en la cintura por si llegaba la hora Aunque no creía en la bruja, ya no confiaba en la bola Así pasaban los días y nada se presentaba Tranquilo ya se sentía, su arma muy poco la usaba No la portaba ese día y ese día lo asesinaba La profecía de la bruja, señores, se había cumplido Tal como dijo la vieja, lo mismo había sucedido Increíble pero cierto, la novia está detenido En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaba Ahora yo soy el que manda Ahora yo soy el que manda Si quiere lucen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyan gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero El helicóptero se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Un alacrán de Durango Y un gallo de Sinaloa Llegaron a una cantina Andaban los dos tomando El alacrán le decía Compa porque anda agüitado El gallo le contestó Compa yo no ando agüitado Ando contento mi amigo De puro gusto tomando Con la música norteña Ahora me ando emborracheando Que nos sirvan unos tragos Estos los invita el gallo Y hay que darnos un perico Para poder reanimarnos No me diga que no le hace Dejar a ser de Durango Pase el perico mi gallo Y nos sirvan de tomar Con cerveza cantinero Para el perico bajar Saque la suya mi gallo Vamos la suya a testear No se me agüite mi gallo La vida hay que disfrutar Mientras traigamos perico Y los verdes pa' gastar Después marcamos el biper Para el contacto agarrar Vámonos para Durango O si no pa' Culiacán Para traerle a los güeros Por lo que la vida dan Mientras haiga compradores La vida hay que disfrutar Fue a Colombia a tratar mercancía Pero esta nueva ya lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro no acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted Paga su hermana Es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que acompletaron la lana La mandaron a Estados Unidos Allá en Texas La necesitan Era mucho dinero el rescate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna Grandes jefes lo necesitaban Se enteró del problema Carrillo Que a Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado Quiero el hombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia Dicho y hecho Salió conocido Yo respondo por el niño Dijo el gran Sinaloense Tranquilo Ay me apuntas los treinta millones A la cuenta que tienes conmigo No señor Son la parte de las cuentas Su paisano me paga o lo mato Mire socio le advierto una cosa Cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que maten Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas El rescate volvió de inmediato Bajo una avioneta Cessna Allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas De la carrera famada Onofre le dijo al chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto baña el canelo Me voy a ver a mi prieta Veinte carreras invito Según su récord de lista Onofre el amo del aire El canelo de las pistas Que tal señores lagunes No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Musquis y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el lipo al canelo El macheteo el tejano Se ocupa billete verde Mi cuadro está enabolato Vengan a verme si quieren Amigo servando cano Quiere correr al tejano De dólares traiga pacas Porque nosotros no viamos Conofre ya no te cuida Ni el chapo su compañero Tal vez les hiciste daño Por darles tanto dinero Ya llegando a Navojoa Yo reto a José Ramírez También a los Valenzuela Hoy que la racha me sigue ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Musquis y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el lipo al canelo Yo soy el padre de todos Aunque no me vean sotana Y tengo muchos amigos Y me persiguen las damas No crean que por mi dinero Porque les quito las ganas La vida vivo arriesgando De la muerte no me escondo Traigo cuatro pistoleros Bien dispuestos para todo No más me cuidan la espalda De frente yo les respondo Traigo mis rocas del año Me achacan de traficante No se ponen a pensar Que puedo ser comerciante O a lo mejor mi dinero Me lo gano de cantante Yo soy el padre de todos Y a las pruebas me remito El que se mete conmigo Le puedo quitar el lipo Y las mujeres me gritan No me dejes papacito A nada le tengo miedo Porque soy muy arriesgado No más a Dios lo respeto Por lo mucho que me ha dado Disfruto de lo que tengo Porque siempre he trabajado Yo soy el padre de todos Ni se sientan ofendidos No traten de averiguar Porque soy muy decidido El que no lo quiera creer Que se la rife conmigo Lo buscaban en Tijuana Todas las autoridades Pero tenía mil guaridas Por toditas las ciudades El señor estaba en Puebla Sin que sospechara a nadie El negocio continuaba A pesar de los problemas Por barcos y por aviones Por trenes y carreteras Toneladas de latinas Te llovían a las fronteras La mojarra fue la clave Para dar con el patrón Trayacola de hace tiempo Pero ni cuenta se dio Lo estuvieron vigilando Hasta dar con el señor Le cayeron a su casa Al estilo americano Todo el poder del gobierno Para un solo ser humano Como no, si tenías miedo Era de los arellanos El pilar de la familia El patrón de los hermanos El señor de la frontera Uno de los más buscados Del gran zar de los negocios Del imperio mexicano Aunque se encuentre encerrado Y aunque ya no esté Ramón La frontera sigue siendo El negocio del patrón El poder de un hombre grande No lo quita la prisión Yo tuve un gran compañero Que se dedicaba al polvo Él era de Zacatecas Donde se matan con todo Traía su cuerno de chivo Lo disparaba a los tontos A todos buscaba bronca Cuando ya andaban tomados Cuando ya andaban tomados Si yo ya soy del negocio Soy primo de Beto y Caro Se les soltaba la lengua Por eso me lo encargaron Me dieron la comisión Que yo mismo lo matara Un día lo llevé al panteón Le hice una tumba falsa Lo mandé al extranjero Y le dije que no regresará Como al año regreso Del bello país de Italia El cura se disfrazó En la ciudad de Tijuana En el día daba misa Y en la noche se alojaba Fui a la iglesia a confesarme De todo lo que yo hago A mí me encargan matarlos Y cumplo con mi trabajo Yo reconocí el sabor Pues aquel cura era falso Me va a disculpar mi amigo Y quítese la sudada Lo que yo hice por usted No es para que se burlara La virgen pa' mí es bendita Y la iglesia es sagrada Saqué mi pistola escuadra Sin tenerle compasión Y me lo llevé arrastrando Otra vez hasta el panteón Nomás le pegué seis tirón Y en su tumba se quedó Me la navego en la sierra Todita la temporada Sé que me rifo la vida Regando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibe la lana Sembrando maiz y frijol Yo siempre anduve de perro De sol a sol me miraba Agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Varias veces me han trompado Los guachos por el camino Pero me miran bordón Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Esa gente de la sierra No entiende ni entenderán Los guachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año levantan más La cruzan pal extranjero Por diferente frontera Los perros no la detectan Ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada O será que alguien copera El verde me da esperanza Como lo dice Paulino Los dólares y la hierba Son verdes de cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siembras lo fino Si saben que el perro es bravo Pa' qué le hacen ademanes Ya les he dado el consejo Y no han querido escucharme Mis armas se desesperan Y yo tengo que jalarle Yo tengo la mano dura Con los que me juegan chueto No me gusta que me miren La carita de conejo Yo pongo mis propias leyes Pa' que me tengan respeto No me cuido del gobierno Me cuido de los traidores La competencia me teme Y ofrece muchos millones Decían acabar conmigo Pero he llenado pationes Hay clientes muy importantes En los estados caballos En los estados caballos Y a los que pagan a tiempo Les encimo diez pedazos Pero a los que no me pagan Yo les mando a los muchachos Ya pólvora trae mi sangre No puedo vivir sin armas Ya no me puedo salir Aunque a veces me dan ganas Ni modo Este es mi rama ¿A dónde voy? ¿Qué más valga? Si mi nombre no lo saben Analicen el corrido O pregúntenle al boludo Que me vigila el camino Les contestará con balas Que a mí me apodan el primo De un color dorado claro Más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel cotillo En un lote pura sangre Pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras Varios servís de Kentucky Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote Lo cedió como cabrezco Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos los billetes Con el dorado ganaron El gran zar Era la meta Pero les faltó dinero Y es que el contacto compadre Les resultó chapucero Le apostaban mil millones Al dorado por ligero Pero resultó una cuña Con una bestia muy fina Fue la lady de Inglaterra Vamos a ir de veras fina Ella sí aceptó la apuesta En carrera clandestina Jan Cóndor Montó a la dama Al dorado Chu y Guerrero Dos diablos de los carriles Con azufre del infierno Llegó el dorado adelante Siempre llegaba primero Pero la dama compadre Venía por un compañero Se llevó los mil millones Y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros Perdieron vida y dinero Llegó un amigo del norte En un corvette nuevecito Apantalló a la flebada Pero menos a Jacinto Era un muchacho muy hombre Que atoraba muy bonito Llegó Jacinto en su yegua Con su novia en las enancas Y aquel amigo del corvette De frente les quemallanta Quería llamar la atención De aquella linda muchacha De aquella linda muchacha Ey chango que suerte tienen Todos los que no se bañan A esa mujer le hace falta Un toro de mi caña Y tú ni a borrego llegas Porque te falta la lana Te voy a apostar mi carro Contra tu novia y tu yegua Ahorita mismo me largo Si me ganas la carrera En cien o doscientos metros Estoy listo cuando quieras Le contestaba Jacinto Acomodándose el gorro Si crees que orinas tan ancho Te voy a tapar el chorro Habladores de tu clase A ni un cabezón le corro Toda la gente apoyaba Lo que Jacinto decía Aquí van a volar pelos La plebada presentía El que perdiera seguro A gusto no quedaría La tierra estaba muy suelta Y el corvette se patinaba Como era cuarto de milla La yegua casi volaba Y el polvo cosa increíble El corvette se lo tragaba Se oyeron varios disparos Que desde el carro venían Jacinto sacó su escuadra Y con buena puntería Le dio pa' abajo al amigo Porque se lo merecía La tierra estaba muy suelta Fue a Colombia a tratar mercancía Pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro no acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted paga a su hermana Es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que acompletaron la lana La mandaron a Estados Unidos Allá en Texas La necesitaban Era mucho dinero el rescate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna Grandes jefes Grandes jefes lo necesitaban Se enteró del problema Carrillo Que a Colombia mandó una persona Localízame a ese desgraciado Quiero el hombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia Dicho y hecho Salió conocido Yo respondo por el niño oloró Dijo el gran sinaloense tranquilo Ay me apuntas los treinta millones A la cuenta que tienes conmigo No señor Son la parte de las cuentas Su paisano me paga o lo mato Mire socio le advierto una cosa Cien de ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que maten Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas El rescate volvió de inmediato El rescate volvió de inmediato El rescate volvió de inmediato Al afinar mi guitarra se me vino al pensamiento El componer estos versos para cantarlos al viento Viejas calles de mi pueblo, testigas de tanta muerte Inspiración de corridos para recordar valiente De aquellos valientes quedan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas Como mi sangre de Azteca, mi tierra es México entero Por eso donde me paro son las calles de mi pueblo Recordando a los valientes se han hecho muchos corredores Para llorarle a un hermano o recordar a un amigo De aquellos valientes quedan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas Hay que ver ese corrido con mucho gusto para ustedes mis amigos Claro que sí, continuamos los dos carnales con más Con más y con más temas Escuchen este corrido de un pistolero de fama Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Decían algunas personas que ya tenía muchas vidas De Texas a California De Texas a California su fama era conocida También le hacía el contrabando de la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado Pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron Con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron Porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia Lo echaron pa' la frontera Pero tenía en su conciencia Una venganza muy negra Con el demonio metido Preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro Y mató a cuatro cherifes Al tigre lo asesinaron A un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron De nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana Pero cumplió su venganza El pistolero de fama Y aquella horrible matanza Allá en el rancho El realito Muy cerquita del salado Es nacido Armando Soto Un amigo muy callado Voy a contarles un poco De lo que a él le ha pasado Con un contrabando de armas Armando iba bien cargado Pero en Caborca Sonora Todo le decomisaron La ley recogió la carga Pero a él no lo apresaron En la Sierra de Ensenada Tenía pista clandestina Donde hacían operaciones De hierba y de cocaína Un día les cayó el gobierno Habían cantado gallinas Al mirarse descubiertos En la avioneta volaron Los federales disparan Y en el motor le pegaron La avioneta cayó a tierra Pero siempre se fugaron Pero siempre se fugaron Y después allá en Tecate En un rete judicial Le encontraron cocaína Todavía sin maquillar Lo llevaron a Tijuana Privado de libertad Escuadra 45 Siempre le gusta aportar Música, vino y mujeres Disfruta donde él está El gallo no tenía plumas Le volvieron a brotar Música, armando le dice a Carlos Hay que seguirle de frente Y contesta Carlos Soto Eso está claro pariente Trabajar contra el gobierno Es orgullo sinaloense Música, armando le dice a Carlos Música, armando le dice a Carlos Cuando te fuiste Música, armando le dice a Carlos Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Música, armando le dice a Carlos Mi modo de decirle Música, armando le dice a Carlos Que tú me traicionabas Así que la tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y lo llevé al panteón Y en una tumba pa'lse ¿Qué crees que hice? Tu liso lo recuerda de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué crees que hice? Tu liso lo recuerda de aquel maldito amor Y ahora que volviste y lo llevé al panteón Quedaron enterrados Tu liso lo recuerda de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué crees? ¿Qué crees que reviva? ¿Qué crees que reviva? Y ahora que volviste y lo llevé al panteón ¿Qué crees que reviviste? Mi madre Con gusto entregó al eterno La vida que quiso darte La vida que quiso darte La vida que quiso darte Quiero a los míos reunidos La falta que quiso darte La vida que quiso darte La vida que quiso darte Mi madre pidió un mariachi Con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Vivan sus vidas sin calma El luto se lleva adentro Y se sepulta en el alma Ahí les dejó mi recuerdo La ley de Dios es francesa Aprendí algo aquí en la tierra Y mis hijos fue mi riqueza En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No malas mujeres quedan Ellos murieron ateros De lado norte los peres De lado sur los narcias Por culpa de las mujeres Que una y otras pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andanel luchanas Es el triste testimonio Que por esos santos reales Cuando va suelto el demonio Si anel a mil pa' florece El campo estaba al donado La hierba mala crece Ha muerto todo el ganado Y el río se comparece También ya se está secando Lo malas mujeres quedan El odio las va matando En el rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Y orando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andanel luchanas Es el triste testimonio Que por esos santos reales Cuando va suelto el demonio Hola señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Póngame una canción Que no hable de amor Quiero que no hable de amor Que me dé un gran dolor ¿Qué le pasa a mi amigo? Pero no pígalo Yo la quiso llenar Todo es verdadero Es verdad compañero Yo la quiso llenar Y la quiso llenar Y la quiso llenar Que si ya se olvidó Que si ya se olvidó Que esa buena mujer Cierto que no hable de amor Yo la quiso llenar Y la quiso llenar Con el más limpio amor Usted me lo robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No diga tonterías Oiga Escúchame los dos Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por trafico ¡Viva México! ¡Y que se oiga ese grito acapulco! Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona ¡Viva México! ¡Viva México! De Apatxigán y de Peque Buena Vista y la Buganda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse este vine Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo va Tú es grande Y que se escuche ese grito No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rolan dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al barallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo es terminado Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por traficante de droga Voy a cantar un corrido De un hombre que conocí De un hombre que conocí Su nombre José Rosendo Y le decían el chichín Por donde quiera gritaba Yo para morir nací Es nacido en Sinaloa En un rancito escondido Se llama la bebé Lama Donde empezó su camino El contrabando de droga Fue quien le marcó el destino Un día primero de enero Un día primero de enero Año nuevo festejaba El chichín El chiche andaba bailando Con su novia que adoraba Le llegó la cedera Cuando menos lo esperaba Se agarraron a balazos Toda la gente corrió Y el chiche y el chiche con su R15 A toditos los mató Y en ese día por la noche A su novia se robó Se fueron a Culiacán Donde tenían el avión Al malusiva contenta Porque iba a Quintana Roo Y al encender los motores Una bomba le explotó Los generales planearon Pa' que el avión explotara Aunque perdieron la vida Eso no les importaba Lo único que quería Que la ley siempre triunfara Ya está cerrada Con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Ni cien candados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro Que tú por dentro estés llorando A mí me quieres A mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Dile por ahí a tu padre Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre Que si ellos nunca el amor gozaron Si es que se amaban Si es que se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Y yo te quiero Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando La puerta negra En las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba Ángel Vero Y recién sus cantares tan tristes Como daña un amor caición Y por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual de las mías Porque veo que es eso de quererte Sin pensar en que me olvidaré Vuelve, vuelve, miel de mi vida Mi ira que sobró por su abandono Vuelve, vuelve, presta querida Vuelve, vuelve, presta querida Y esperando a que vuelvas contigo Y ya vendré cada noche de luna Aunque siga a comer mi castigo Oye, que ya no me vale a la culpa Vuelve, vuelve, miel de mi vida Mi ira que sobró por su abandono Vuelve, vuelve, presta querida Por lo pasado Dio pesado Ay, tú eres un gran éxito De la amor, señora retenga Para ustedes, damas y caballeros Se llama Aurea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!